El silencio nocturno imperaba en el suburbio. Una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas, rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar. El lamento de un viejo can se desvanece en el caluroso paisaje urbano y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. De entre las sombras de la sala de aquel piso emerge la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la TV se vio interrumpido por el recampolesco silencio nocturno. Con cierta amargura se dirige a la cocina a realizar su última voluntad del día. Recalienta una pizza que sobró de quién sabe cuándo. Acto seguido y como haciendo alarde de su miserable naturaleza se recuesta de la nevera y observa pensativo el horizonte detrás de la ventana. Un recuerdo que llevaba ya rato revoloteando en su cabeza y rompe su meditación. Era tarde y aún no había alimentado a su mascota. Un beagle con su característico blanco negro y marrón tostado frustrado y con cierta amargura abre la última puerta de aquella vieja lacena en busca del alimento de su perro. Da toscos y somnolientos movimientos y de pronto deja caer una cantidad algo desmedida en su tazón particular. Pero hay un detalle. A esas alturas no recordaba haber visto el perro cosa que por muy natural que suene era sumamente extraño pues el animal siempre acostumbraba a permanecer en los alrededores. Y lo que era aún peor aquel peculiar silencio no hacía sino alimentar su más profundo temor. Un tanto preocupado hace el llamado de costumbre. Un agudo y largo silbido que se perdía entre las paredes del departamento. Insistió pero solo escuchó una inquietante respuesta del eco nocturno. Ya era más que evidente que no estaba en casa. Luego de insistir durante cinco minutos aproximadamente decide subir a la azotea del edificio que se encontraba justamente arriba de él. Un lugar donde acostumbraba sacar al perro en las noches. Al llegar solo se consiguió nuevamente con aquel sepulcral silencio nocturno que lo acompañó expectante mientras revisaba todo el lugar. Él asomó su mirada hacia las calles hacia callejones adyacentes hacia el horizonte todo en busca de respuestas. Pero como si de una rebelde objeción se tratase el viento de pronto se tornó un poco violento y arrecio trayendo consigo un adictivo olor primaveral. De vuelta en su sala y víctima de un pico de estrés evidente enciende un cigarrillo mientras movimientos constantes e involuntarios delataban su nerviosismo. Era claro que no se iba a acostar sabiendo que su perro no estaba en casa. Es así que un poco desesperado y dando beneficio de toda clase de duda marca el teléfono de su novia. Esta responde con voz cansada y rasposa haciendo evidente el hecho de que se acababa de despertar. ¿Qué sucede? Pregunto algo preocupada. Es Roy. Está perdido. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? No lo sé. Lo busqué por todas partes pero maldición no lo veo por ningún lado. ¿No está en tu casa? ¿Cómo crees? Obvio que no. ¿Lo juras? ¿No me crees? Iracundo y estresado corta súbitamente dejando aquella respuesta a medias. Aquel perro significaba mucho para él. Fue así que decidió. Se pone sus pantalones y abrigo para emprender una búsqueda por las calles cercanas. Justo cuando se dirige a su puerta suena el teléfono. Era su novia. ¿Sí? Contestó ilusionado. Solo llamaba para decirte que guardes la calma y que no salgas a buscarlo a esta hora. Responde denotando un poco de preocupación. que guarde la calma y que se supone que debo de hacer en un momento como este. Pues para empezar deja de perder tanto tiempo durmiendo frente a un maldito televisor. Perfecto lo que necesitaba. Clases de vida justo cuando mi perro se pierde. Olvídalo haz lo que te venga en gana. Sin remordimiento y con algo de orgullo tira el teléfono en la mesa y sale el encuentro de su perro. Mientras cerraba la puerta del inmueble un recuerdo cruzó de forma súbita su cabeza como una corriente. Esta la atravesó desde su espina dorsal todo su cuerpo para finalmente dejarle la piel de gallina. Quedando totalmente inmóvil y pensando por alguna extraña razón sentía como si todo lo que había pasado se había vuelto a repetir. Esa extraña sensación que se manifiesta rara vez en nuestra vida cuyo origen y razón aún no se sabe sin ser cierta. El constante e inquietante silencio no hacía sino que preocuparlo aún más. El viento sopló descongelando la imagen hacía frío y debía conseguir arroir. Así que convenciéndose a sí mismo de que aquello no era más que un simple déjà vu continuó caminando por aquella solitaria calle. el ambiente a pesar de carecer de vida activa era sumamente pesado. De hecho desde que salió no recordó haber escuchado un solo ruido. Era como si simplemente el tiempo se hubiera detenido. Después de 15 minutos caminando una espesa niebla se hizo presente dificultando sus labores de búsqueda y cuando estaba planteándose volver a casa aquel fenómeno no hizo sino intensificarse aún más. A tal punto que ni siquiera podía ver más de un metro de distancia. Es más se le dificultaba ver sus propios pies. Todo parecía ir peor. La niebla continuaba apareciendo y no daba tregua. Se giró por completo y empezó a buscar puntos de referencia entre la niebla espesa. Todo para poder retomar la ruta de vuelta a casa. A pesar de ser una región de clima templado era muy poco común ver fenómenos climáticos como este y mucho menos en tal época del año. De hecho era la primera vez que experimentaba algo así. Unas farolas luminiscentes se encendían y apagaban delatando el pésimo estado del alumbrado público al que estaba sometido aquel miserable lugar que en complicidad con el silencio casi absoluto y digo absoluto con mucha generosidad pues el único sonido que acompañaba su extraña travesía era el de sus pisadas y su agitada respiración. Ambas configuraban un panorama urbano envuelto en luz y sombra. Levemente empezó a escucharse el característico sonido de unas pisadas a la distancia y cuyo ritmo progresivo daba a entender que se estaban acercando. Se detuvo un momento y escuchó con atención aquel ruido que parecía venir de otra calle. Habiendo verificado el origen de la causa sonora de sus temores decide aligerar el paso en un intento desesperado por llegar a casa. Volteaba constantemente de lado a lado parecía una antena de radar y no era para menos aquella situación era digna de una escena de película de terror. De un momento a otro se deja escuchar un largo silbido cuyo sonido agudo rebotó en las paredes camufladas de los edificios adyacentes. Alertándolo de nueva cuenta ya era obvio que había alguien más cerca quizás demasiado y por más que lo intentaba parecía que aquel sujeto estaba totalmente decidido a estar frente a frente con quien fuese que estuviera ahí. Envuelto en aquella mística penumbra en el interior de los pasajes y callejones cercanos en el horizonte de profundidad suburbial. Sus movimientos iban de forma progresiva convirtiéndose en una sucesión de pasos descontinuos y desesperados que por cada cierto tiempo se veía obligado a detenerse para asegurarse en dónde estaba parado pero para su muy mala suerte parecía que se había perdido. Desesperado pero a la vez motivado por el hecho de que quizás producto de la niebla habían más personas en la calle a esa hora tal vez buscando a alguien más decide preguntar en voz alta ¿Hay alguien ahí? No obtuvo respuesta alguna continuó pero sus intentos eran inútiles aquellas pisadas se acercaban cada vez más y parecía como si simplemente él no existiera. no lograba ver quién estaba detrás de esos sonidos aun cuando se escuchaban a centímetros de él justo a su lado aquella noche había demostrado ser muy extraña cada cierto tiempo se convencía a sí mismo de que aquello solo era producto de su imaginación un sueño pesado del que le estaba costando despertar y para cuando todo parecía no tener punto de retorno empieza a ver algo entre la densa niebla la silueta del edificio donde residía su búsqueda por fin había terminado se abalanzó a la puerta sin importarle el sueño de nadie denotando una clara desesperación el manojo de llaves temblaba entre sus manos y aquellos segundos se hicieron eternos los pasos parecían estar más cerca de él pero luego de luchar con la poca cordura que le quedaba entre respiraciones agitadas y latidos intensos finalmente logró abrir aquella vieja puerta subió las escaleras con tanta velocidad que llegó un momento en el que dejó de sentir sus piernas nunca había llegado tan rápido a la puerta de su apartamento entre movimientos bruscos y poco precisos la abre y cierra la puerta de inmediato aún más rápido de lo que pudo abrirla y ahí quedó recostado en la puerta contemplando la absoluta obscuridad en la que estaba sumido su departamento mientras pensaba en las palabras que dijo su amada antes de salir y al mismo tiempo lamentándose por no haber encontrado a su perro pero eso quedó a medias un movimiento al final del pasillo que conducía a la cocina lo alertó fue así que frunciendo el ceño y abusando un poco de la vista descubre que allá parado frente la mesa del comedor se hallaba la figura de una persona que aparentemente estaba hablando por teléfono y no era cualquier persona quedó totalmente perplejo cuando la luz de la luna cómplice del jugueteo constante del viento y las cortinas cubrió el cuerpo de aquel extraño delatando su identidad aquel sujeto no era más que él mismo el terror y la adrenalina lo invadieron por completo al punto de hacerlo perder la conciencia por lo que quizás fueron segundos o minutos para cuando despertó yacía sentado frente a la tv mientras algo le decía que había tenido una pesadilla muy fuerte pero que por más que lo intentó no recordó nada de lo que había pasado el silencio nocturno imperaba en el suburbio una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar el lamento de un viejo can se desvanece en el caluroso paisaje urbano y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio de entre las sombras de la sala de aquel piso emerge la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la tv se vio interrumpido por el recambolesco silencio nocturno con cierta amargura se dirige a la cocina a realizar su última voluntad del día